Advertencia. Estados Unidos pide reconsiderar viajar a Colombia. Este país además recomendó no viajar a tres departamentos y a la frontera con Venezuela. Para el Departamento de Estado de Estados Unidos, Colombia es un país poco recomendable para que sus ciudadanos viajen. De hecho, lo considera una nación de nivel 3 en su escala del Travel Advisory Levels, aviso de viaje, que significa reconsiderar el viaje. Así lo muestra la página de esa entidad norteamericana en su buscador de países y áreas. La razón, ese país considera que la delincuencia y el terrorismo dificultan los viajes al país, así como recomiendan cautela por los disturbios civiles y secuestros. En ese sentido, el Departamento de Estado Expreso hoy recomendó a sus ciudadanos no viajar a tres departamentos que consideran zonas poligrosas, los departamentos de Arauca, Llanes Orientales, Cauca, excluyendo a Popayán, y Norte de Santander, región fronteriza con Venezuela. De hecho, sobre esta última zona, la entidad asegura que allí hay delincuencia, secuestro y riesgo de detención al cruzar a Venezuela desde Colombia. Estos departamentos y la frontera colombo-venezolana incluso están en nivel 4, que significa no viajar. Pero el departamento va más allá y en su resumen del país advierte que los delitos violentos como homicidios, asaltos y robos a mano armada están generalizados, y que las actividades delictivas organizadas como la extorsión, el robo y el secuestro son comunes en algunas áreas. Posteriormente se refiere al Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuya mesa de negociación con el gobierno pasa por su tercera crisis. A las FARC, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, también conocida como las Autodefensas Gaitanistas, y otras organizaciones criminales. Sobre estas, dice la cartera responsable de las relaciones internacionales y en la política exterior de ese país, que continúan operando y realizando atentados en Colombia, y que pueden atacar a centros de transporte, mercados, centros comerciales, instalaciones del gobierno local, estaciones de policía, instalaciones militares, hoteles, clubes, restaurantes, aeropuertos y otras áreas públicas. Asimismo, expresó que las movilizaciones sociales ocurren regularmente en todo el país, por cuestiones políticas o económicas, y que pueden volverse violentas y resultar en muertes y lesiones. El Departamento de Estado ordenó que los empleados gubernamentales de Estados Unidos no pueden viajar por carretera, usar motocicletas ni tomar taxis o buses de servicio público. Mientras que a los ciudadanos les recomendó evitar áreas de protesta sin multitudes, mantener un perfil bajo, revisar el informe de seguridad de Colombia y preparar un plan de contingencia para situaciones de emergencia. Finalmente, sobre Arauca, Cauca y Norte de Santander, esa entidad aseguró que tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a sus connacionales, debido a que los viajes del personal de gobierno a esas zonas están severamente restringidos debido a preocupaciones de seguridad. Sobre la frontera con Estados Unidos, dijo, recomendó no viajar por el riesgo de ser detenidos. Y recordó que estadounidenses que intenten ingresar a Venezuela sin visa han sido acusados de terrorismo y otros delitos graves. En la región, Venezuela tiene un nivel 4, no viajar. Ecuador, Perú, Brasil y Chile tienen un nivel 2, tener mayor precaución y Argentina tiene un nivel 1, tomar precauciones normales.